La dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional dio a conocer este martes 23 de septiembre en conferencia de prensa que una vez obtenida su acreditación como partido nacional ante el Instituto Electoral de Tlaxcala, analizan los perfiles de ciudadanos que encabezarán una candidatura en el proceso federal del próximo año. Joel Flores Bonilla, presidente del Comité Ejecutivo Estatal, informó que la meta es lograr posicionarse como un partido de oposición que defienda los intereses de los ciudadanos con los mejores candidatos. No realmente está ahorita abierto el proceso. Las personas que deseen participar están en su derecho. Obviamente hay nombres que suenan más que otros, que son los que ya se han mencionado. En el caso del Distrito 1 podría ser el doctor Alfonso Sánchez Anaya. En el caso del Distrito 2 también podría ser Marco Antonio Castillo Hernández. Y en el Distrito 3, Ana Lilia Rivera Rivera, que son las personas que ustedes más también han difundido. Además anunció que el próximo domingo 26 de octubre, por determinación del Congreso Nacional Extraordinario de Morena, realizarán una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse en contra de las reformas estructurales que ha impulsado la Presidencia de la República. Para el Sistema de Noticias, Adán Orales.